buenos días estamos en la semana número 3 recordemos que por el hecho de que es una ficha mensual ahora prefiero decirlo con numeritos en cuanto a la semana semana 1 2 3 4 de agosto esta vez estamos con semana número 3 y comenzamos con la ficha estamos en la página 16 comenzamos con la página 16 tenemos topic yo ya copié todas estas partes en una hojita en word para que se vea de una manera más bonita ok tenemos topic what if qué pasaría si objective to produce well constructed informational texts by applying the grammar and writing process correctly producir textos de información bien estructurados que puedan ser aplicados con la gramática y el proceso de escritura correspondiente the answer this question what will happen if we do not change our habits with the environment qué pasaría si no cambiamos nuestros hábitos con el medio ambiente recordemos que la semana pasada les estaba hablando acerca de los plásticos ustedes incluso tuvieron un vídeo acerca del uso del plástico como está dañando todo nuestro mundo son hábitos que ya nosotros estamos realizando día a día pero estamos dañando el medio ambiente con eso entonces qué pasaría si no cambiamos si seguimos así ya hemos tenido incluso en las noticias incluso ya hay estudios de lo que sucedería dentro de aquí a unos cuantos años qué es lo que pasaría con el mundo si seguimos de la misma manera que estamos ahora si no mejoramos y cambiamos nuestros hábitos diarios entonces what will happen que creen ustedes que pasaría o que han visto que han leído que pasaría con el medio ambiente lea el siguiente texto y observe el uso del condicional 1 y el condicional 0 en la parte de la segunda hojita les he puesto una pequeña imagen acerca del condicional 0 0 condicional la estructura if las present simple en presencia recordemos que el año pasado y el año anterior a ese vimos el primer condicional el segundo el tercero esta vez tenemos el 0 condicional que no es tan complicado porque prácticamente es el if en presente simple y en la segunda oración también va presente simple les recuerdo que ya ustedes conocen los condicionales siempre van a ser compuestos de dos oraciones siempre habrá la oración número uno y la oración número dos en la primera oración que tenemos el if será con presente simple y en la segunda oración también será con presente simple entonces no es tan complicado este de aquí para qué lo usamos to talk about things that are always true like a scientific fact para hablar acerca de cosas que siempre serán verdaderas serán reales como un hecho científico si tú congelas agua se convierte en hielo y si ustedes calientan agua a 100 grados hierve entonces aquí tenemos el 0 condicional que siempre va a ser usado para hablar acerca de hechos que son reales siempre casi siempre son hechos científicos datos científicos que ya están comprobados que son reales no hay forma de dudar de ellos ok y bueno en la ficha nos dan otro ejemplo nos da un pequeño ejemplo porque tenemos acá grammar tips yo lo puse debajo del cuadrito ellos también ponen facts scientific law habits instruction rules pueden ser hechos leyes científicas hábitos instrucciones y reglas si el calor del sol se mantiene produce un efecto de inverdadero y el calentamiento global ok listo entonces recordemos zero conditional if present simple and the second sentence present simple la primera oración present simple la segunda oración present simple las dos listo ah bueno algo pequeñito aquí tenemos las oraciones if you freeze water comita it turns into ice and if you heat water at 100 degrees primera oración it boils aquí está la comita ok tenemos en la parte de acá arriba diferentes oraciones ah ok la segunda segunda tenemos first conditional aquí teníamos el zero conditional ahora tenemos first conditional este de aquí ya ustedes conocen de memoria dos oraciones if plus present simple y la segunda oración simple future para qué lo usamos to talk about possibilities in the present or in the future examples if it rains I will stay at home if I wake up late I will miss the bus si llueve me quedaré en casa si me despierto tarde perderé el bus son hechos que pueden ser una posibilidad en el presente o en el futuro no es algo comprobado es una posibilidad puede que suceda o no puede que suceda todo depende de la persona que lo va a realizar por ejemplo tenemos ahí en esa oración si yo me levanto tarde causa causa efecto qué pasará voy a perder el bus si llueve qué pasará me quedaré en casa porque no puedo salir porque está lloviendo entonces causa efecto lo que va a suceder en presente simple lo que va a suceder obviamente en futuro y la condición en presente listo probable resulta in the future for actions in the present probable resulta in the future for actions in the present esta parte de aquí es la que copié de la ficha que está en la partecita de aquí resultados probables en el futuro para acciones en el presente if the temperature in the world increases ice from the poles will melt and disappear si la temperatura del mundo asciende los hielos como ya está sucediendo en el polo norte se derretirán y desaparecerán ya está sucediendo eso hemos visto las noticias hemos visto información acerca de eso ya sucede entonces ¿por qué se vio eso? porque la temperatura aumentó entonces causa consecuencia entonces tenemos diferentes oraciones tenemos aquí los científicos alrededor del mundo nos han prevenido acerca de las consecuencias terribles para nuestra supervivencia si no comenzamos a cambiar la manera en que usamos los recursos naturales si la población crece y continúa creciendo de esta manera tan alarmante no habrá suficiente comida para todos en el futuro está sucediendo ahorita y es algo real si si tenemos niveles de concentración CO2 muy altos el calor del sol no regresará al espacio sino que se quedará en el planeta letter C if the sun's heat stays it produces a greenhouse effect and global warming desde aquí ya la leí en la parte de abajito que era el ejemplo que habían puesto if humans destroy ecosystems many species lose their homes forever now 2 in 5 amphibian species are at risk of extinction si los humanos destruimos el ecosistema muchas especies perderán su hogar para siempre existen de 2 a 5 especies de anfibios que están en riesgo de extinción if farmers do not stop using toxic chemicals and crops many pollinator insects will disappear in some regions 1 in 10 insect species are in danger of extinction este partito de aquí les voy a dejar a ustedes para que puedan averiguar if we do not reduce plastic use our oceans will have more plastic items in them than animals if the temperature of the planet increases ice from the poles will melt and disappear if the ice at the poles disappear many cities on the coast will be floated if we start doing something now we will avoid a sad future a esa última no se me gusta ok entonces ustedes van a averiguar que dicen estas oraciones ya leí la mayoría a ustedes les quedan unas puntitas y por último tenemos un pequeño trabajo que dice note look for the meaning of the words highlighted in orange bueno aquí dice orange pero yo le cambié busquen el significado de las palabras que están resaltadas en bueno en mi caso en amarillo en la ficha tienen en naranja ok buscan el significado y lo ponen en la parte de aquí abajito number four ponen aquí como vocabulario y comienzan las valoritas number four from the list from the list presented in the reading choose four possible consequences of actual human habits on the environment write a possible solution for each of them tuvimos una lista de varias de varias consecuencias de los hábitos humanos que estamos causando daño al medio ambiente entonces usted va a escoger una de estas y van a escribir una solución por ejemplo voy a escoger letter F recuerden que primero tienen que hacer el vocabulario donde ponían las palabritas que estaban resaltadas y luego viene esta parte que era ay que puse mal esto no esto por acá primero el vocabulario y ahí viene la parte de aquí entonces pueden poner aquí como tema ok entonces ustedes escogen una de estas yo voy a escoger letter F y escongo letter F en este caso puso A y voy a escribir una solución ¿qué solución puedo crear si me están diciendo que si no reducimos el uso de plástico nuestros océanos tendrán más plástico que animales entonces yo puedo poner recuerden que las respuestas tienen que ser con condicionales en este caso es una posibilidad voy a usar primer condicional entonces if voy a ponerlo con mayúscula para que puedan observar mejor mi solución ¿cuál sería? si vamos a empezar using reusable items the animals in the ocean will be safe ok entonces si comenzamos a usar productos reusables los animales en el océano estarán a ser porque ahorita ya ustedes vieron el video de la semana pasada es lo que los está matando poco a poco y pronto habrá más plástico en el agua que animales entonces para mí esa es una solución y termine la primera parte, de ahí escojo otra más y le ubico una solución en total tienen que hacer cuatro de estas choose for possible consequences tienen que escoger cuatro oraciones de aquí y le dan una solución a cada una de esas cuatro que ustedes escogieron y con eso terminamos week number three thank you y y y